El Capi Pérez es uno de los conductores más exitosos en la televisión mexicana y en redes sociales también. El Capi Pérez sabe cómo mantener cautivas y felices a sus fans, y en Instagram publica algunas imágenes de él en paños menores. Tras el éxito que ha tenido el programa La Resolana, El Capi Pérez se ha convertido en tendencia en redes sociales, donde tiene millones de seguidores. Según reporte en distintos portales de noticias, El Capi Pérez ha dicho en varias entrevistas que no se considera guapo, sin embargo, ha sabido ganarse a sus fans con su personalidad y extravagancia. A través de sus publicaciones en Instagram, El Capi Pérez deja en claro que es todo, menos introvertido, y no le da pena ni tiene problema alguno al mostrarse en traje de baño, por ejemplo. El conductor de televisión azteca es abierto e inclusivo. Si se da la oportunidad, no le molesta andar de tablero. Las imágenes que publica en Instagram son verdaderamente divertidas, con poses que a él solamente se le ocurren, y sus fans celebran por ello. Una de las imágenes que más le celebran sus fans es la referente a la calude supuestamente la manera en que llegó a México, en busca de sus sueños. En la imagen se muestra vestido supuestamente como llegó un día a Ciudad de México. Nunca dejen de perseguir sus sueños. Un día llegué a televisión azteca yo, a pedir trabajo, relata, en esta nota.